Muy buenas a todos Que pasa chavales, comenzamos una serie en el canal Y es una entrega Que nos ha traído este mes gratuita el plus Que es Darksiders 2 He empezado a probarlo yo fuera de cámaras Y la verdad es que es un juego muy entretenido Me recuerda mucho a la mezcla Entre Diablo Diablo el último Vale También yo que se como deciros Le tiene un aire también a God of War Pero bueno es diferente vale Así que lo vamos a ver y espero que os guste Bueno como ya os he dicho yo He empezado una partida Para probarlo Me he pegado un buen vicio también os lo digo Y es un juego que me ha llamado mucho la atención Porque me gusta, entonces que pasa Que vamos a empezar la partida Mira con sus títulos, dificultad normal Todo está bien Perdonadme la voz Pero de ir en la moto en el curro Y tal Tengo la garganta así un poco Del frío No puede existir vida sin orden Bien Nos callamos Mal, oscuridad y luz Debe haber equilibrio en el universo Tal es el decreto del consejo abrasado Antigua cámara a la que el creador Encargó preservar el propio tejido de la existencia Pero el equilibrio se ha roto Ahora la tierra arde en ruinas Entregado a los jefes demonios Y el destructor esculpe un nuevo reino entre sus poderosos elegidos Dicen que el jinete guerra desenicadenó el apocalipsis Que fue a la tierra sin haber sido convocado Y condenó a toda la humanidad Pero y los otros jinetes Intrépidos ejecutores de la voluntad del consejo ¿Qué fue de furia, disputa y muerte? Para conocer estos nombres primero has de saber de otro Néfilin Unión maldita entre ángel y demonio Los Néfilin se metieron por la espada a los venerables reinos Y los redujeron a cenizas Pero cuatro de ellos preocupados por la masacre Temieron que su conquista pusiera en peligro el equilibrio Y así se pactó una tregua Los cuatro servirían al consejo A cambio de un poder más allá de lo imaginado Ese fue el principio de los tenedos jinetes Y su primera misión sería Eliminar a sus propios hermanos de la creación Aniquilar a los Néfilin Y destruir sus almas Dejemos que nuestra atención se centre En uno solo de los cuatro No en guerra Encadenado a los pies del consejo Proclamando su inocencia Sino al que salvaría a su hermano Por encima de todo Le llaman por muchos nombres Fratricida Ejecutor Nosotros muerte Vale O sea que llevamos a muerte Uno de los cuatro jinetes del apocalipsis Y tenemos que salvar a nuestro hermano Guerra Que por lo visto en el primer juego La lioparda Vale Para lograr la libertad de guerra Muerte juró resucitar a la humanidad Pero no sabía cómo hacerlo Muerte Cabalgó hacia el gélido velo Para hallar al guardián de los secretos Vale Estamos buscando Guardián de los secretos Para saber cómo podemos Liberar a Adela Que es nuestro hermano Y aquí estamos Nos dejáis movernos Vale Aquí estamos Comienza nuestra aventura Vamos chicos Cuando la desesperación está disponible Brilla Ah vale Desesperación es el caballo Tenemos que continuar Por aquí hay algo que hacer No Yo siempre miro Y si hay cosas que destruir Las destruyo ¿Por qué? Porque te dan monedas Y con monedas Poder mejorar el equipo Así vamos Vale Vale Se ha quedado fin Vale A ver No la quiero liar y caerme Que es muy adormir El venir aquí Mierda Vale Podemos subir Por aquí hay bichos Madre mía Como esquivamos Vale Me han dado unas botas Un montón de monedas Un martillo Y un montón de cosas Vale Miramos el inventario Un martillo Equipado Guadaña Ya la tengo Todo esto es armadura Armamento Podemos ponernos ¿Vale? Y por eso os digo Que se parece un poco al diablo Porque puedes equipar A tu personaje Y hacerlo cada vez más fuerte Según tu Tu creas A ver Por aquí Cosas que ves He dado un cofre Para aquí y por allá No paro No hay nada que ver Esto es todo tontería Por cierto Por cierto Hemos cogido unos guantes Muy bien Pues nada Y vamos equipando A muerte De ahí a tope Si apretamos La noche Y izquierda El bicho azul Que se ve en el mapa Que es nuestro Cuervo Nos indica Donde tenemos que ir Vale O sea Más que nada Para que sepáis Como van los controles Y todo el tema ¿Vale? El juego está muy chulo A mí me gusta mucho Vale Por aquí No hay nada que destruir Por aquí Vale Podemos entrar Vamos Y vamos Por aquí Y nos vamos Muy bien Vamos Ya tenemos Aquí El Matillo ¿Verdad? 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 A ver ¡Verdad! Venga aquí Todo lo que podamos matar Y pues Dios Bueno No 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 Todo esto es pasta Que nos viene muy bien ¿Vale? Vale Luego hay que ir pasando Por las vigas Es bastante fácil Este aspecto Alguna parte del juego Se puede complicar un poco Pero Pero vamos Lo normal es que sea Bastante fácil Muy bien Ahora tú Madre mía Cómo le zumbamos Muy bien La verdad es que muerte Da bien Es un tío Que pega duro Y ahora se supone Que somos nivel Bajísimo De la muerte Madre mía Pues nos damos Poco ni nada Vale Si pasamos por encima Yo lo tengo para recogerle Las cosas Automáticamente Si no te podría Te podría ir ¿Quieres Equiparte estas cosas? ¿Quieres hacer no sé qué? Mira Esta es mejor Muy bien Vamos a conseguir Un montón de equipo ¿Vale? Y unos serán mejores Y otros peores Así que lo que habrá que ir Es eligiendo Lo que mejor No viene bien Luego aparte Dan otras habilidades Dan otras habilidades Aunque no sean Estoy muy bueno Aunque no te protejan más Pero son mejores A la hora de Esto queda súper chulo Cuando le das con el círculo Te doy pocas veces Pero Me ha pegado Me ha pegado Vale Nos dan poción de curación Muy bien Muy bien Muy bien A mí me viene muy bien La poción de cura Porque realmente Creo que no te puedes Cubrir O yo no sé Cubrir Vale Se esquivar Como yo Lo he visto No tienes Que decírmelo Vamos a dar Un palmero La verdad Que está Chuloso Es muy manejable Muy paciente Jugar Es divertido Es un acta No sé Dejame Tiene su historia Que está interesante También Cuanto menos Es un juego Muy entretenido Para pasar el rato Lo veo buenísimo Tiene buena movilidad Tiene bastante bien Todo eso Ahora aquí Tenemos un monstruo final Correcto Un gigante de hielo Muy bien Mucho esquivar Veis Si mantenemos El triángulo apretado Cargamos El arma gorda Y hace un montón De daño De daño Claro Con la fría De un ser Ha sido bastante Facilito A mi no es verdad Que yo tanto El triángulo le he pasado Y lo tengo Por la mano Vale Muy bien Nos han dado algo Miremos Vale Nada que nos interese Y esto Si que nos interesa Muy bien Y cambiamos De armaduras Poquito a poco Nos sube la defensa Nos va subiendo Las habilidades Poquito a poco Poquito a poco Y aquí hacemos Lo que más malo Y aquí hacemos Lo que más malo Está un poco Estos me han ido Las tensiones No te quiero decir nada Vale Por aquí podemos subir Así que vamos para allá No Arriba Muy bien Nos bajamos Vale Y entramos por aquí Paralelo O perpendiculares Vale Estas son las habilidades De muerte Estas muy claras O sea Pueden hacer así Y ya está Luego correr por la mares Y engancharte Por las que son así Muy bien Bien No me voy a ir Estoy aquí Muy entretenido Un L2 Hacerlo de Moverte así Para saltar Vale O sea No es No tienes que Que ponerte mirando Para ningún lado Vale No lo quiero caer Y me cae No pasa nada Te caes ahí Porque estás pudiendo el corte No vale Vale O sea No lo es A tu casa No me voy a ir No lo es 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 No la es No lo es No lo es No lo es Una poción Vale Ahora por aquí Tenemos que ir por aquí Aquí nos agarramos Habrá que bajar Correcto Por aquí Muy bien Miremos a ver No tenemos nada más No hemos cogido Por aquí no podemos subir Así que continuamos Por aquí Muy bien Muy bien Aquí imagino que habrá que ir para arriba Pues no Sí, 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 sí Hay que ir para arriba ¿Ves? Ahora Asomamos así el morro Muy bien Así Así, muy bien Así, muy bien Ahora necesito ver Porque no sé dónde estoy Por aquí Seguimos subiendo Muy bien Ya hemos llegado Vale Continúo Porque por detrás no hay nada ¿No? No, nada que ver Muy bien Continuamos ¿A dónde hemos llegado? El sitio bonito Las voces Siempre las voces Tormento sin fin Guardián de los secretos Necesito tu ayuda Ya te ayudé una vez Ginete Y mírame ahora Maldigo aquel día Y a ti te maldigo Tranquilo Padre Cuervo No he venido a acabar Con tu sufrimiento Aún no Sé por qué has venido Por tu hermano Al que llaman guerra El consejo abrazado Le aprisionó Y ahora espera su juicio Por haber asolado la tierra Y extinguido a la humanidad ¿Por qué ha de preocuparme Su destino? Porque sabes la verdad Tus secretos pueden salvarle El consejo condenará a guerra Le quitará su poder Y dejará que se pudra en el olvido Para ocultar la verdad Mis secretos no pueden probar su inocencia Ginete No Pero pueden ayudarme a borrar su crimen ¿Resucitar a la humanidad extinta? Qué locura Si es una locura ¿Quién mejor para mostrarme el camino? Si existiera tal camino Lo hallarías El árbol de la vida Déjame pasar Aún no Aquello que me diste Volverá a tus manos ¿Aceptaste guardar el talismán A cambio de sus secretos? No Las voces no dejan de maldecir y amenazar Claman por volver Debes destruirlo No No puedo Aniquilaste su carne ¿Por qué guardas sus almas? Abre el portal No pasarás Mientras yo viva Pues muere Bueno Se pone chulo Se pone chulo Me voy a tocar pegarle Estos tus hermanos Sufren un tormento eterno ¿Quieres unirte a ellos? ¿Y qué hay de guerra? ¿Matarías a tu hermano Para salvar tu preciado equilibrio? Es inocente ¿Dónde tan seguro estás? Hombre ¿Este quién es? ¿Este es guerra? Me está dando Pues lo he visto de acuerdo ¿Vale? Bueno Es una sombra de guerra ¿Vale? No es guerra Pero le damos Le damos palpero Vale Me da distancia Tengo dos curas Tengo hambre Aquí vamos Bien Madre mía Cómo damos pal pelo ¿Eh? Lo importante es no haber Cómo ha lanzado Tengo dos curas El fuego Abre el portal Tus secretos mueren contigo Pobre viejo Mis secretos sí Pero luego los tiempos ¿Qué ha pasado? Nos ha helido Nos ha helido Vale Con L1 y R1 Llevamos a desesperación Que es el caballo Y ahí estamos Los incontables mundos De nuestro universo Giran en un abismo Sin fin Muchos mundos Devastados por el tiempo O los conflictos Son engullidos Por el abismo Que los devuelve A la nada De la que fueron formados Pero otros perduran Toda la eternidad Al borde De la aniquilación La creación Puede equilibrarse Con la destrucción Y en el momento final De la batalla Muerte Fue desterrado A uno de estos mundos En el ocaso De su vida No lejos Del filo De la oscuridad ¿Había sido muerte Enviado a su perdición? La respuesta Podría estar En el futuro Del jinete Y en su pasado Toma ya Quieto jinete Estás herido No me toques Tu llegada Es un mal augurio Si Me causa Gran inquietud Anciano Te causaré Algo mucho peor Si no empiezas A hablar claro Y el árbol De la vida ¿Vida? Este mundo Se muere Amigo Ahogado En el caos Y la corrupción No podemos Hacer Nada Pronto Perecerá También el árbol Y con él Los últimos Miembros De mi pueblo ¿No es eso Lo que te trae aquí Jinete? Solo busco El árbol Tu caos Y tu corrupción No me concierne Madre mía Ya no tengo que ganar Contra los pichos Estos raros Estos raros Estos raros Estos raros Muy bien Muy bien Como te ves Muy bien Dios que damos Leches como panes Ya hemos visto La hermana de la fragua Pregúntale por el fuego de la montaña Ayúdala Y ella te guiará hasta el árbol Por mi parte Debo volver a mi trabajo ¿Y quién eres tú Para mandar a un jinete? Un hacedor Más antiguo incluso Que el consejo abrazado Estas manos Han puesto los cimientos de muchos mundos Pero eso Fue hace mucho Ahora Apenas reconocen el tacto de la piedra ¿No quieres saber por qué busco el árbol? No pretendo cuestionar a uno de los cuatro Pero sí Cuéntame Debo restaurar la humanidad Para redimir a guerra Cielo e infierno Pugnan sobre la tierra en ruinas La creación entera tiembla Y en medio de todo Está tu hermano Él es inocente No he dicho que no lo fuera El árbol tiene poder Sobre la vida y la muerte Si quieres resucitar a la humanidad Vas en buena dirección Cuidado Una oscura presencia mora ahora en el árbol Y el camino está bloqueado por la corrupción Vale O sea, el camino está bloqueado por la corrupción Pero lo vamos a dejar aquí Hemos subido de nivel Muy bien Y aquí tenemos un cofre He conseguido un punto de habilidad Tal, tal, tal Vale, esto ya no lo iremos poniendo Hace un puto de habilidad Para comprar nuevas habilidades Pam, 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 pam Vale Pero que no quiero hacerlo Ya las compraremos Más adelante Ahora vamos a coger el El cofre Y lo vamos a dejar aquí Con todo lo nuevo que tenemos El próximo día Nos equiparemos bien Y Continuaremos con nuestra aventura Que es por ese camino De acuerdo Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os guste la serie Y ya me iréis contando en los comentarios Un besito para todos Y nos vemos mañana con más Chao chicos Chau 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 Chau